Hoy adelantaba que habrá una manifestación, una protesta de mayoneros. Dani, ¿estás por ahí? Sí, en vivo, en directo. Estamos aquí transmitiendo. Estuve hablando con los mayoneros. Vamos a escucharlo. Dani, nos escucha. Doctor Churín. No, no se tiene el alto de acuerdo, que puede haber una lagura contigo y los muchachos se van. ¿Entendés? Pero siempre y cuando, pues, si no hay papeles, nos podemos ir, yo no. No, no, si se van a cortar, no me corten el tamaño. No, no, si no, si no, si no, si no, si no, si no. ¿Usted tiene derecho, señor? Usted tiene derecho y ustedes son de preceptura, se manejan todo el día. Corten, corten, sí, no digo cortes, sí, manifiestense. Cristaldo, estamos, bueno, para Equipo de Noticias de Canal 3, feliz de más. Bueno, Prefectura acá ha sido claro en cuanto a comunicarle que la consecuencia puede acarrear el corte del río, pero ustedes se van a manifestar hasta que tengan algún tipo de solución. Sí, así es, así es, nosotros somos discriminados, vos sabés que nos persiguen para ese delincuente y cuando nosotros tenemos nuestra fuente laborable, nos molestamos a nadie y ahora estamos siendo perseguidos, discriminados, porque somos correntinos o porque somos chaqueños y no pueden pescar ni una de las cosas, yo con mi licencia de conducir, yo puedo andar por todo el país y no estoy discriminado de nada. Entonces acá lo que se está pidiendo es que unifiquen la licencia para ambas provincias y que puedan laburar tranquilos los pescadores. De esa forma se sale, que vengan los dos directores que se junten acá porque el director del corriente hace una veda sin saber la consecuencia que iba a traer y a ningún pescador convocó, a ningún dirigente del barco y del checo tampoco, ¿entendés? Entonces, ahora que se tome la amabilidad, que vengan a atacar a tal agente y que firmen el acta de acuerdo donde sirva la licencia de ambas cosas y se pueda laburar tranquilos y nos vamos. Ayer, allá del lado del chaco de Recursos Antenarios fue muy duro cuando se fue secuestrado... Exactamente, ustedes en los videos están, ellos con armados, la gente del BOA, que supuestamente es un grupo ambientalista, anda armados y le andan persiguiendo a los muchachos y ustedes dan las grabaciones, no hace falta que yo le diga, en los videos están. Y bueno, esos videos vamos a meter en el jugado federal para ver que a ver a esta gente si tienen... Primero, que tengan autorizado por usar armas, porque son de gente de ambiente. Segundo, que si a ver dónde están, quiénes le autorizan a usar armas a esta gente para poder proceder, perseguirle a los pescadores como delincuentes. ¿Cuánto le perjudica a este lado, digamos, a gente que vive? O sea, acá en el sector nosotros tenemos alrededor de 2.000 familias más o menos que son perjudicados del lado corriente y son alrededor de otras 1.500 del lado del chaco, con 3.500 familias en ambas costas. Bueno, acaba, Cristina, entonces, ahí de desplegarse las lanchas, en realidad las embarcaciones de pesquera, los mayoneros, las canoas, la prefectura a cargo del prefecto Flores, le ha dicho justamente la consecuencia de cortar esta navegación, el tramo del río, de venir a una embarcación si están dispuestos a ceder el tránsito en el río cuando venga una embarcación. Ellos no asegurados, entonces, prefectura lejos, usted sabe la consecuencia de lo que pueda carregar. Muchísimos integrantes de distintas asociaciones de mayoneros se están desplegando hacia la bajada del puente y la idea es cortar el canal de navegación en Cristina. Y están llegando más, digamos, es por río, por el río y por tierra también, porque la idea es cortar también el acceso aquí a Avenida 3 de Abril con la intención de la Avenida Costanera Sur y Avenida General San Martín. Recordemos que, parece que estaban escuchando el programa, ¿no?, porque utilizaron el ejemplo de la licencia de conducir, que era la idea que nosotros teníamos. Sí, estaban escuchando de temprano, estaban escuchando de temprano. Sí, nosotros creíamos que de esa manera era, que uno podía tener una licencia y te permitía, cumpliendo los requisitos y las exigencias en cuanto a las vedas, pescar en cualquier lugar, pero había sido que no y que siempre fue así. Y ahora se agudizó el conflicto, quizás por algunas diferencias entre asociaciones de mayoneros, pero bueno, no sé, el planteo que hacen parece difícil de cumplir en el corto plazo por lo que dijo Portela, o ellos dicen que vengan los dos directores de recursos naturales y que firmen un acta de que nos van a pedir el mismo papel de un lado y del otro. Sí, pero la voluntad no va a alcanzar en virtud de lo que también decía Portela, de que es una asociación que dijo, cumplan la ley. Sí, además hay leyes que... Claro, cumplan la ley y la única forma es modificándola. Sí, la idea, chicos, en realidad acá prácticamente se pusieron muy duros. Ustedes se ven el despliegue de las embarcaciones a lo largo del puente general Belgrano por el río. El prefecto fue claro, digamos, de qué posibilidad había de no cortar en principio. Y él se iba a comunicar, el canal del río, y él se iba a comunicar con el director de Recursos Naturales del Chaco y de Corrientes para que baje acá al lugar de... Hablar con esta gente. Son mayoneros de Corrientes los que están acá, ¿no? Y hay una persona del Chaco por aquí que estaba también en el video. Había una persona del Chaco que también se cruzó para aquí, que tienen el mismo pensamiento que los de Corrientes. Claro, eso quiero saber si va a ser un reclamo conjunto, o sea, del otro lado también se están juntando los mayoneros. Porque da la sensación también que, a ver, el problema pasa cuando los mayoneros de Corrientes van a pescar a Chaco. Exactamente. Pareciera que ahí es donde... Sí, el video lo muestra, inclusive lo que decía una de las mujeres que habló con nosotros, que fue secuestrado las embarcaciones y todos los elementos de pesca, y no lo devuelvan porque la multa es altísima. La multa que le ponen del otro lado del Chaco es altísima. Entonces, prácticamente, no le conviene más pagar y para que lo devuelvan porque son secuestrados. Y por otra parte... Sí, señor. Ahí está la multa, muestra uno. Esta es una multa en dos. ¿En qué consiste? La multa nos sacan como nuestro mayor porque no tenemos el carnet de pesca del Chaco. Por eso, porque nosotros tenemos el carnet de pesca de Corrientes y no... ¿Cuánto es la multa? La multa es de 30.000 pesos, pero nos bajaron a 20.000, pero es una barbaridad. Un pescador no puede pagar eso. La multa tiene que ver con secuestro también de embarcaciones. El secuestro de maya, el maya habilitar. Habilitar, así que están separados. Dani, rápido, pregúntale, ¿cómo era antes? El carnet de pesca habilitar al Chaco. ¿Cómo era? Porque uno parece que se precipitó con esto ahora, pero ¿cómo era antes? A ver... No, no, antes, ¿cómo era en palabras? Y siempre fue en palabras, nunca fue algo unificado porque... ¿No se interferieron de un lado y del otro? No, no, porque el tema es la pelea política y turística. ¿Me entienden? La pelea turística porque los acá no quieren ceder su turismo y los allá, no sé, ellos tampoco quieren, están en un conflicto también, aparte de eso, nos dijeron allá cuando fuimos a Chaco ayer, que ellos son peronistas y acá somos radicales y eso no tiene nada que ver con nosotros mismos, yo creo que esto está mal porque eso no tiene nada que ver con los pescadores. Claro, es importante la referencia por que cómo era antes, porque esto como que ahora está bastante complicado por lo que explican todos los pescadores, ¿no? Las normas no cambiaron, aparentemente antes había una tolerancia y ahora, por algún motivo... Tiene como una tolerancia y ahora me parece que todo rijo. Bueno, volvemos a Daniel... Lo del Guasapareciano también dice que son policías retirados y que quieren oprimir. Como ya le dije, le decía una señora prefectura, prefectura Navarra Argentina maneja todo el río, señor. Lo que pasa es que prefectura tiene que parar el carro a ellos y decirle, mire señores, esto es lo que se hace ustedes, son faunas, ustedes tienen que estudiar los pescados en los lugares donde estripamos nosotros los pescados y tienen que cuidar esto, el recurso tenemos que cuidarlo entre todos. Pero prefectura tiene que hacer el cargo de andar por el río. Le digo la verdad que el jefe de prefectura me dijo que lo de zona ni papeles tiene para salir a su lancha, no tiene ni papeles, ni matrículas, nada. Y por eso, no sé por qué, lo que nos dan una mano en este momento, pedimos a prefectura que nos dan una mano con ellos, que le llaman a los referentes, a Churín y al señor Portela, para que puedan hacer un papel, un papel que es como tranquilo. Lo que pedimos es la pesca, ¿no? Porque se aproxima fin de año, Navidad, todo eso y no tenemos nada. Y sale un pescadito allá en la isla que estamos allá en el 20, abajo en la antena, y nos molesta, nos entra. Tenemos videos de que no entraron con armas, todo como si fuera un mal delincuente. Perfecto, quedamos por acá. Quedamos, Dani, con esta gente. Ahora seguimos viendo a ver cómo, a ver si van los funcionarios que están pidiendo o hasta cuándo sigue la protesta. Bueno, hablamos de economía, ¿quieren? Dale. Está Santiago César.